A continuación, Segundos Trenéticos. Programa Clasificaciones. Entretenimiento apto para todo público. El criterio emitido en este programa es de exclusiva responsabilidad del productor o productora y no de Radio Municipal como medio público. Dentro de una cueva sonora, habita unos seres eufóricos, delirantes y divertidos. Pero están completamente cuerdos. Te pondrán al día, te liberarán del aburrimiento y activarán tus sentidos. Están listos para una hora llena de música, entrevistas, invitados y mucho más. Aquí empieza Segundos Trenéticos. Muy buenas tardes, mis amigos frenéticos. Un sábado más, por supuesto, 25 de enero del 2014. Santiago Jaco Meltiago de la Cueva Frenética. ¿Quién les saluda? Dándole la bienvenida a todos ustedes a este programa por los 720 AM de Radio Municipal. Y por supuesto, por la www.radiomunicipal.gov.es. Ahí nos pueden escuchar. Enlácense y enseguida están interactuando con nosotros. En el Facebook también nos pueden encontrar como Segundos Frenéticos. Denos un clic y ahí enseguida pasan a formar parte de la comunidad frenética. Esta tarde con mis compañeros ya, dándoles una cordial bienvenida. Javier. Hola, Tiago. Hola, amigos de Segundos Frenéticos. Ángelo. Bueno, qué gusto estar acá nuevamente. Un sábado más de Segundos Frenéticos. Bueno, empezando ahí con... También con un buen ritmo ahí con los chicos de Salsa Sur, por supuesto, que estaban escuchando su tema, ella se apunta. Así que, bueno, pues les mandamos también un fuerte saludo a los chicos de Salsa Sur, quienes estuvieron acá con nosotros una vez compartiendo programa. Y entonces, bueno, acá también escuchando un poco de su música para subir el ánimo esta tarde. Ángelo, ¿qué más? ¿Cómo estás? Hola, Tiago. Hola, Javi. Bienvenidos acá a la Cueva Frenética un sábado más. Hoy les queríamos contar que estamos con unos amigos de la casa. Ellos son El Nielo y El Grafo, Daniel Sánchez y Edwin, con quien vamos a estar en Frenéticos en la comunidad. Así es, chicos. Así que, bueno, ¿qué tal si empezamos de una vez con el segmento Frenéticos en la comunidad? Ya están aquí. Nos están buscando. Quieren saber lo que hacemos. Lo que necesitamos. Quieren oír nuestra voz. ¿Y quiénes son? Son los Frenéticos en la comunidad. Tu segmento, tu espacio. Así es, chicos, iniciamos nuestro segmento Frenéticos en la comunidad y esta tarde vamos a tratar un tema muy interesante, pues, por supuesto, algo de teatro social tenemos por acá. El Ángelo nos va a presentar a Grafo y Ñelo. Bueno, aunque ya los presentaste ahorita, pero bueno, presentémosles. El nombre oficial, pues, póngase pila, Ángelo. Bueno, aquí en el Frenéticos en la comunidad hoy estamos con los muchachos del colectivo Combativos, quienes vienen del sur de Quito. Ellos nos tienen muchas propuestas en el ámbito social, pero ¿qué les parece si les damos la bienvenida al Ñelo? Hola, Ángelo, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Daniel, Daniel Sánchez, pero me dicen Ángelo Los Panas. Acá muy alegre estar acá compartiendo un poco de lo que hacemos con el colectivo. Y les paso con mi compañero, Edwin. Buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Edwin, me dicen el Grafo y muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para compartir un momento. A ver, chicos, cuéntenos un poco cómo es esto del teatro social. La gente que nos está escuchando de seguro se está preguntando qué es esto del teatro social y por qué el nombre Combativos. Bueno, teatro social es el hecho de que la gente interactúe con el teatro. No solo se te quede viendo y no haga nada más, sino que también la gente interactúe con esto mismo. Que cada una de las personas haga algo al ver el teatro. ¿Cachas esto? Yo leía un poco de lo que implicaba, o sea, un poco me estaba informando de lo que es el teatro social, porque sí me llegó como un término nuevo, un tanto nuevo, que quizá no estábamos en tanto en contacto. Y de seguro que a los amigos frenéticos les ocurre lo mismo, porque estamos ahí un poco desprendidos del tema. Entonces, la idea es que, curiosiando en internet, vi un ejemplo que ponían en una ciudad de España, en donde un grupo de chicos se sube al bus en paradas diferentes. Entonces, ahí hacía una especie de… bueno, el teatro implicaba en que una chica de afrodescendientes se sentaba en un asiento. En la parada siguiente venía un tipo de aspecto gringo y le pedía el asiento. Entonces, la chica se levantaba y se iba, pero este chico estaba un tanto oliendo alcohol. Entonces, en la siguiente parada viene otro tipo y le pide el asiento al gringo porque le dice que le parece que es una peste, una cosa terrible que esté borracho y le quita el asiento. Entonces, mucha de la gente no hizo nada viendo esas actitudes, primero en el primer cambio. Quizá es por ahí donde van las reacciones que quieren ustedes demostrar del público. ¿Qué hacen esas situaciones si mucha gente se queda callada? O sea, imagino quizá que esto tiene que ver con cosas cotidianas, de pronto el machismo, cuando a alguien le toca a una mujer o cosas así. ¿Qué nos pueden ahondar en eso ustedes? Sí, bueno, hay varias cosas que se puede hablar alrededor de las expresiones culturales y artísticas. Entre ellas el teatro. El teatro ha sido enclaustrado por nuestras sociedades para la élite burguesa, para las élites exclusivas que han tenido a las expresiones culturales como mero entretenimiento. Podiendo ver que es mucho más allá, porque las expresiones culturales son para transformar, no son mero entretenimiento, es más enclaustrarlas en un foro, en un salón, es encerrarlo y dejarlo al olvido. Entonces, el teatro social es una propuesta que no nace ahora, sino más bien viene desde hace unos 40 años, nació allá en Brasil. El teórico del teatro social es Augusto Boal. Él tiene una teoría que es el teatro del oprimido, que se basa a partir de las teorías de Paulo Freire con la pedagogía del oprimido. Él habla sobre sacar el teatro a las calles y hacer que impacte a las masas, especialmente a las masas populares que viven subyugadas de una violencia simbólica con la gente, con los dominantes, el gobierno, el Estado, las fuerzas públicas, el patrón, las empresas, las multinacionales y todo eso. Entonces, el teatro social lo que intenta, porque es un intento nada más, lo que intenta es provocar reacciones que contesten a este sistema opresor que nos da las sociedades, nuestras sociedades. Entonces, ahí entra el tema de la violencia intrafamiliar, la prevención de abuso sexual, la prevención de embarazo adolescente, todos estos problemas que a las clases populares van afectando de manera invisible. Interesante esa parte, precisamente porque con esto del teatro social lo que se pretende es quizá generar conciencia en las personas, haciéndoles ver que es parte de ellos también formar parte de una especie de reivindicación, en la que si ven que algo está funcionando mal dentro de la sociedad, es de ver de uno como ciudadano también hacerlo notar y muchas veces, por ejemplo, vemos a un patán que está por ahí aprovechando y mandando mano en el bus. Si uno no habla, si uno no dice, entonces esas cosas siguen reproduciendo y quizá desde ahí con el teatro social se puede abordar eso. ¿Ustedes cómo manejan este tema al momento de subirse al bus? Al momento de realizar sus actos, ¿en dónde los hacen primeramente? Sería interesante también, o cómo lo hacen, un ejemplo que tengan por ahí de algo que hayan hecho. De alguna forma buscar siempre la reacción de la gente a la situación. Como decía Edwin, es sacar el teatro a la calle, de alguna forma. Es no mostrar que la gente pueda pagar para ver algo importante, sino que la gente sin pagar nada, de alguna forma, pueda ver algo que le haga pensar realmente. Hace un poco de tiempo estábamos trabajando en el tema ambiental, porque también nos metemos en ese ámbito. Y tenemos un teatro en el cual con los muchachos comenzamos como a jugar como que se acababa el agua, más o menos, era así. Era de un parque que decíamos por allá, por el choclo que era ese. Y los niños, por medio del juego, por medio del juego que estamos con los muchachos, comenzaron a interesarse, 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 interesarse. Y al final pudimos con ellos interactuar y darse cuenta de que el agua se puede estar acabando, se puede estar acabando, por medio del juego también. Es parte de nosotros también eso. Importante también a los más chiquitos, ¿no? Y ustedes cuando están trabajando esto, ¿lo improvisan o también tienen una previa preparación? Me imagino que como todo en el teatro no es improvisado más allá. Es tomar una base, prepararlo un poco y quizá en el acto, ¿cómo están las personas? ¿Cómo reaccionan? No sé, aquí viene la parte de la improvisación que es lo que quería abordar. Cuando la gente ya reacciona, no sé, ¿qué hacen ustedes? Viendo la reacción de las personas, por ejemplo. No, siempre se busca una reflexión colectiva, ¿no? Hemos visto que las reflexiones individuales no trascienden, más bien las reflexiones colectivas son las que trascienden. Y ahí es clave cuando vamos a algún colegio, vamos a alguna escuela, o vamos a algún parque, el interés que tienen las personas cuando se acercan, ¿cómo puedo colaborar? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuánto podemos hacer? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, este cuestionamiento, estas preguntas que quedan en la conciencia colectiva son lo que estamos buscando, son lo que buscamos. Sí, Ñelo, Grafo. Ahora, si nos centramos un poquito en lo que es el colectivo, ya más no en la propuesta, ¿de dónde nace el nombre Colectivos? Que es muy curioso, ciertamente. Combativos. Combativos, el colectivo Combativos. ¿De dónde nace este nombre y cuántos son los muchachos? ¿De dónde vienen? ¿Qué están haciendo? Y planes a futuro. Bueno, sí, el colectivo Combativos nace desde hace muchos años. Es más, no hay un punto fijo en el que se dijo hagamos el colectivo, sino más o menos fue esa construcción de entre amigos que nos dimos cuenta de que la sociedad necesita un cambio, ¿no? Y que los que pocos sabemos de las cosas, nada hacemos. Y necesitábamos salir a la calle y reclamar las cosas. Entonces, de ahí viene el término Combativos, ¿no? Estamos combatiendo todo este tipo de injusticias. El combatir no va más allá de salir a la selva, coger un arma y buscar la revolución, cosas así, sino más bien salir a la calle y darnos cuenta de que podemos hacer algo con otro tipo de herramientas, que en este caso es el arte. Listo. ¿Y con cuántos muchachos están formados el colectivo? Bueno, acá el colectivo Combativos es muy versátil, la verdad. Contamos que siquiera con unos 10 muchachos fijos, 10 gente fija, entre las cuales tenemos diferentes áreas. Por ejemplo, acá, Edwin, mi compañero Grafo, él es sociólogo. Yo, Daniel, Nielo, soy diseñador gráfico. Tenemos una compañera, Ranita, que es bióloga. Tenemos un compañero que se llama Paul, que es todo lo que es arte sincense. Arte sincense, loquísimo ese man. Tenemos a Alexa y también Fercho, que siguen, ¿cómo es esto? Administración de empresas. Igual tenemos también un compañero que es músico también. Tenemos también, y así, mucha gente que tenemos en muchas áreas. Es lo que hace el colectivo Combativos. Tener varias áreas en diferentes, para manejar todas las áreas, perdón. Entonces, de alguna forma, como tú sabes, nosotros podemos hacer todas las cosas. Pero siempre estamos una persona que se encarga de las partes importantes. Por ejemplo, acá Edwin se carga siempre el manejo de proyectos. Hacer los proyectos y las cosas. Yo me encargo de la parte de imagen, porque es la parte que yo seguí. Y ahí los demás muchachos se van encarrando en cada área. En cada área, en cada área. Y eso es todo el colectivo. Bueno, y ahora nos puedes contar cómo nació. O sea, cómo se juntaron estos muchachos para darle este nuevo enfoque a la sociedad. Es como decía Edwin. Nosotros hacemos teatro por jugar, de alguna forma, desde que tenemos como 17 años. Hoy los dos cruzamos los 27 años. Entonces, más o menos lleva 10 años, más o menos, esto. Ya le dijo viejo. Bueno, 26, 27. Con el micrófono por revelar la edad. Entonces, comenzó jugando entre nosotros. Haciendo por aquí un teatro acá, que por aquí, por acá y así. Entonces, nos dimos cuenta que se puede hacer algo más. Que no nos da miedo, primeramente, al público. Que podemos hacer algo más. Que la gente interactúa, que la gente ayuda. Entonces, dijimos, hagámoslo. Hagámoslo. Y esto, más o menos, lleva dos años de saliendo, ya estando ahí siempre, siempre, siempre. Es una necesidad, ¿no? Es una necesidad de gritar las cosas que uno reclama. Malcon X tiene una frase que dice, si no vives por algo, morirás por nada. Entonces, hay que aprovechar el tiempo al máximo. Porque si nosotros no buscamos algo para poder defenderlo, vamos a pasar desapercibidos en la vida. No hay que desperdiciar el tiempo. Bueno, chicos, yo quisiera preguntarles, de todos los temas que de pronto han tratado en sus teatros. Bueno, cada uno, no sé, ¿ha tenido algún tema favorito, un tema o un teatro, una escena que les haya gustado más? Bueno, la que vimos, la que me encantó, la que hicimos una vez en el Parque Bicentenario. Era rescatar los juegos tradicionales de Tequito. Una vez hicimos, nos invitaron a ese lugar. Y comenzamos, hicimos, comenzamos a dibujar una rayuela. En el piso, como hacíamos antes los niños, ¿no? Con el ladrillo. Rompimos el ladrillo y comenzamos a dibujar. Sí, pa, 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 pa. Y comenzamos a saltar nosotros, normalmente con el colectivo. Y lo más bacán de ese día, es que fue una señora como de 65 años, y dijo, una rayuela. A los años que vengo a encontrar una rayuela. Y la señora, sin poder saltar, la verdad, y comenzó a darle, a darle, a saltar con la pieza que por aquí, por acá y así. Igualmente, nos dimos cuenta ese momento que muchos niños, lamentablemente, no sabían qué es rayuela. Bueno, veían y decían, y esto pintado, o sea, rarazo. Y las mamás que tenían entre unos 30 años decían, esto es una rayuela. Y le enseñaban a los niños de 5 o 6 años a jugarla. Qué bacán, la verdad, es lo que más me gustó a mí. Después, como se ha dejado la cuerda, que los saltos, ensacados, que es muy bacán ese, lo que hicimos, ¿sabes? Y cuéntame, ¿cómo te, o sea, para ti qué significa o qué tan importante es que estos espacios, por ejemplo, en el caso de los juegos infantiles tradicionales, para ti qué ha significado o qué sentiste con esta situación de que los niños quizás en la actualidad ahora ya no, no sé, ya no conocen esos juegos. De alguna forma, tristeza, ¿por qué? Porque estás perdiendo lo que es tuyo anteriormente. De alguna forma, nos damos cuenta de que todo lo que nosotros somos es por lo que éramos cuando éramos niños, todo lo que vivimos. Entonces, nos damos cuenta que los niños de hoy en día, todo eso no viven, no saben. Están enfrascados en el computador, en el Facebook, en el PSP, tantas cosas que ya no saben qué es la calle, la verdad. Pero cuando yo era niño, yo sabía lo que era la calle, yo sabía lo que es jugar ahí, sabía lo que estaba en la tierra, en el lodo. Yo les cuento algo, yo con esto me llevo como más de 20 años, nos conocemos de la escuela, y con este muchacho pasábamos un montón de cosas, revolcándonos en toda la tierra. Entonces, sabemos lo que es jugar en la calle. Y es un poco de triste ver que la gente no lo hace, que los niños no lo hacen. Ahora se enfrascan solo en un computador, están frente a una pantalla, y ese es lo vida. Lamentablemente, una vez escuché una frase de un niño que dijo, yo lo único que tengo en la vida es mi PSP y mi televisión, nada más. Oh, qué triste. Sí, horrible esa frase. Sí, definitivamente. Bueno, Grafo, cuéntanos cuál ha sido tu experiencia favorita en toda tu vida teatral. Sí, bueno, lo nuestro va más allá del teatro, tratamos de que el teatro sea una excusa para decir un mensaje, porque no es que somos los actores de teatro y nada más, intentamos dar un mensaje a través del teatro. Tenemos una obra que se llama El alboroto embarazoso, en la que yo me embarazo, y es genial embarazarse, porque me embarazo siendo adolescente, y tengo que decirle yo como hombre a mis padres que me embaracé, yo como hombre embarazado tengo que decir a mis amigos que me embaracé, y ver esa reacción del público en el que los chicos, los hombres se cuestionen, ¿qué pasaría si yo me embarazo? Y que las mujeres también se cuestionen, ¿no? ¿Qué pasaría si yo me niego a ese embarazo? Esas reacciones que despertan en el público son fascinantes, y eso se intenta, ¿no? Provocar al público. Fascinante definitivamente, porque rompes con todos los estereotipos que te pone la sociedad, y el cambio de roles, ¿no? Para ti, ¿qué significó ponerte en ese lugar? Por supuesto, es un reto, ¿no? Es un reto que uno le hace ponerse en los zapatos de una mujer. ¿Cómo se siente un adolescente cuando va a la casa y sabe que su novio la abandonó porque ella le contó que está embarazada, y tiene que enfrentar en este momento a sus padres, y que es algo que no se puede ocultar, porque a los dos meses va creciendo la pancita, y eso es algo que los hombres, que estamos en una sociedad falocéntrica y machista, nosotros nos olvidamos de ese fuerte golpe emocional que reciben las mujeres. Y esas cosas hay que llevarlas al escenario, hay que llevarlas a la calle, y hay que provocar reflexión. Sí, es interesante la propuesta también, si se quiere, eso es lo rico del teatro, ¿no? Jugar con eso, intercambiar papeles, criticar estos roles de género que están impuestos por la sociedad, ¿no? Que el hombre tiene que hacer esto, la mujer esto, ir reconstruyendo eso a través del teatro, me parece una propuesta súper interesante y qué chévere que ustedes con esa energía lo vayan haciendo, y no sé, tal vez que esta propuesta vaya creciendo y siga dándose para que la gente vaya tomando conciencia de que, como lo he dicho, es de nosotros como ciudadanos también crear conciencia a partir de este tipo de temas. Sí, aquí con el Javi les vamos a proponer una cosa a ustedes muchachos, si nos pueden improvisar aquí una pequeña escena de teatro de lo que sería ustedes, un teatro así, radial. Un radioteatro. Un radioteatro. Cinco, cuatro, tres, dos. ¿Te animan o no? ¿Qué les parece si escuchamos una canción y mientras les dejamos que armen algo para que el público escuche? Porque, como bien dijimos, el teatro no es tanto improvisado, más bien démosle a los minutitos a ver qué tal es. También hay que hacerle, exacto. Bueno, gracias, chicos. Chicle, chupetes, caramelos, bonay, norteño, venga, venga, chicle, chupetes, caramelos, bonay, norteño. Señorita, señorita, venga, permítame decir una cosa, ¿puedo? ¿Cómo que no? Solo es una cuestión de segundos, permítame informarle algo. ¿Cómo le conquistan a usted? Conquistar, cuando un chico viene y le conquista, quiere salir con usted, me imagino que usted es muy bella, muy hermosa. ¿Algo han de decir estos chicos en la calle para que llamen su atención? Permítame, le presento a un amigo. Amigo Daniel. Señorita, cuénteme, ¿a usted la han conquistado de la manera antigua o como se conquista el día de hoy? ¿Cómo se conquista el día de hoy? O sea, que esos patanes de la calle están diciendo esas cosas. No puede ser, compañero. ¿Qué pasa? Yo me acuerdo que mi abuelito me decía cómo se conquistaba antes. Antes uno se bañaba, ahora ni se bañan estos verdugos. Antes las personas con un sombrerito, con su gabardina, se iban a buscar flores y a regalar a las chicas y les preparaban los mejores versos. ¿Ahora qué vienen a traer, pues, estos? Ahora no vienen a traer nada. Ahora lo que viene es que solo con sus zapatos rotos, sus pantalones abajo y con su... Música rara, la verdad. Sí, yo me acuerdo que mi abuelita sabía decir un verso que encantaba a todas las chicas y así conquistó a mi abuelita. ¿Me permite contarle, señorita? Ah, ok. El verso dice así. ¿Qué vale más? Yo humildo tu orgullosa. ¿O vale más tu débil hermosura? Recuerda que en el fondo de la fosa llevaremos las mismas vestiduras. ¿No le gustó? ¿Cómo que no le gustó? ¿Cuántos años tiene? ¿16? Ah, con razón. ¿Cómo se conquista ahora entonces? Déjame ver si me acuerdo, a ver. Mi hijita corazón de Yuyo, todo esto es tuyo, mamita. No puede ser, la juventud de ahora prefiere a los patanes que a los caballeros. Reflexionemos, Ecuador, reflexionemos, gente. Busquemos más allá de una apariencia, un corazón bondadoso. Muy interesante, bravo. Un aplauso a los chicos de acá combativos. Así es. Muy buena su propuesta, chicos, de teatro. En realidad, esta forma de comunicación es tan rica porque no solamente alimentas con ideas, con mensajes, sino que también diviertes a la gente y eso es importantísimo. Qué bueno, chicos, que estén ustedes haciendo esto ya, como dicen, varios años. Esto en verdad es una labor que sí se necesita mucha pasión y mucha entrega. Y gracias, chicos, por eso, porque, bueno, todos hacemos ciudadanía, todos hacemos desde nuestro lado, ¿no es cierto? Damos nuestro granito de arena para mejorar esta ciudad, esta, bueno, no sé, generar esta cultura de paz que todos anhelamos de alguna manera. Chicos, algo con lo que quisieran despedir este segmento, su entrevista. Sí, muchas gracias por la invitación a todas las personas que nos colaboran. Un saludo a toda la gente del barrio. Ahí, si es que desean contactarnos, estamos en el Facebook. En el Facebook nos pueden localizar como Colectivo Combativos. Y sale por ahí una foto de una niña hermosa que está cargando un perrito. Nosotros, más allá del teatro, hacemos cualquier proyecto social que tenga que ver con las periferias urbanas. Escuelas vacacionales, talleres, intervenciones, todo tipo de expresión, excusa para provocar crisis en este mundo caótico. Estamos ahí para colaborar. Así que muchas gracias a la gente y estamos en contacto con una próxima. Gracias. Chévere Grafón. Por acá, Dani. Bueno, igualmente, gracias por la entrevista. Gracias por los momentos pasados acá. Igualmente, no diciéndole a toda la gente que si tiene algún sueño, alguna cosa, hágalo, la verdad. No se quede con el hecho de que ya no lo voy a poder hacer. O tal vez ya hay esta persona que está haciendo eso, no. Hágalo, la verdad. Hágalo. El Colectivo Combativos de alguna forma salió con eso. Salí del miedo de que me van a decir algo, no. Hacemos todo nosotros. Bien, chicos. Bueno, y de pronto, si una persona, alguien o alguno de los chicos que nos están escuchando, o bueno, me imagino que no hay un límite de edad para poder ser parte de su colectivo, ¿verdad? ¿Está abierto al público? Claro, aquí no hay viejos, como suelo decir yo, no es el año, es el kilometraje. Entonces, mientras tengamos recorrido por darle, podemos de ahí hacer cualquier cosa. Así que si es que quieren contactarnos, podemos dejar nuestros números, ¿verdad? Así es. El 099-29-41-11-0. Para cualquier cosa, a nosotros nos encantaría visitar escuelitas de cualquier barrio, enseñar algún tipo de taller en algún lugar, colaborar con algún proyecto que tengan en mente, tratar de hacer gestión con las personas del barrio, cualquier cosa estamos para colaborar ahí. Así es, agradecerles la presencia, chicos, nuevamente, y siguen con esta labor increíble, generando conciencia, repartiendo un poco de verdad, si se quieren, ¿no? Para que la gente reaccione, para que la gente sepa que hay que cambiar ciertas actitudes que se han vuelto, que se han arraigado en nosotros, y que son malas y que debemos cambiarlas. Un fuerte abrazo para ustedes, chicos. Así es. ¿Aleordito le gustó el teatro? Sí, dice. Es que él conquistaba a la antigüita. A la antigua, a la moderna. Ah, ahora ya anda queriendo modernizarse, creo. También dice, ¿no? Con el ombligo, anda. Para llegar a todo público, dice Eduardito, a la antigua y a la moderna. Es que ya dijeron los chicos, pues no importa el año, sino el kilometraje, dice. ¿Cuántas ven kilometraje? Bien. Eduardito, pues vamos, ¿qué tal si? Unos pequeños, unos mensajes publicitarios, y ya volvemos con más de Segundos Frenéticos. Aquí cerramos Frenéticos en la comunidad. ¿Quién sabe que tiene que verlo? ¿Cuén sabe que tiene la 2500 porcone? ¿Qué?